Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, hoy es martes, estamos en jun... no, ya agosto En agosto, bienvenidos, vamos a trabajar hoy con Volver al Futuro Yo ya estoy alistando las placas La clase de hoy es un básico Y bueno, bienvenidas a todas, me encantaría que mientras van llegando Vayan saludándome, díganme quién está nuevo el día de hoy Hola Paola, hola Alexa, Isabela Yaresca, Carolina J.A. Cuca, David Kislicius, ¿cómo están? Hola Diana, ¿cómo les ha ido? ¿Qué me cuentan después del fin de semana de descanso? Hola Erika, aquí alistando las placas Ruth, ¿cómo estás? Malohel04 ¿Quién va llegando nuevo? Los mensajes que se me pierden ¿Quién más? ¿Quién más? Díganme quién es nuevo el día de hoy Que estás estrenando placas, posiblemente Ah, las estás esperando Bueno, ya prontico Igual puedes estar en la clase de hoy Y nos vemos Nos vemos dentro de ocho días también Cada vez que quieras, todos los martes tenemos clase Mañana vamos a hacer una clase de técnicas de Nail Art Que es la de acuarela Vamos a hacer acuarela Vamos obviamente a ver varias opciones de acuarela Y bueno, vamos a hablar de la acuarela Y el jueves vamos a hacer El jueves vamos a hacer Uy, yo aquí tengo varias cosas que no les puedo mostrar todavía Muchas gracias ¿Estás estrenando, Lore? ¿Yuri, vives en Panamá? Bueno, fantástico Yo sé, mediados de agosto Ya casi, ya casi Nos falta muy poco para que comencemos este nuevo lanzamiento Porque va a estar muy chévere ¿Estás contenta con las placas? Hola, Sari ¿Cómo vas? ¿No es justo? ¿He dado pistas? Puede ser pista es pista Yo quiero ver No No, aún no Aún no es posible ver Entonces Les voy a mostrar la colección Anterior Bueno, no la anterior Fue como la cuarta colección Que es la colección Volver al futuro Que la tengo yo aquí Ya se las voy a mostrar Dices que eres de Ecuador Pero ¿Cómo haces para obtener las placas? Bueno Nosotros tenemos una página web Que es internacional Que es hlacosedura.com Lo puedes Eso es para venta en cualquier lado del mundo Lo único es que En este momento por la pandemia Hay varios países En Latinoamérica A los cuales no se está haciendo envíos Hola André Sí, bienvenidas a todas las nuevas Nos están haciendo envíos Por ejemplo a Ecuador Creo que en Latinoamérica Solo a Argentina Entonces Sin embargo Podríamos ver O sea La verdad En este momento Nos dijeron que no se estaba haciendo envíos Y bueno Pero pues esperemos de aquí al 19 de agosto A ver si Ay, acabo de dar la fecha No, no voy a dejarles ver nada Nada, nada Todavía no Tienen que estar ahí Muy pendientes De lo que vamos a A trabajar hoy Hay una pregunta que quiero hacerles Antes de comenzar Y hoy va a ser especial Porque pues les voy a dar un código de descuento Más adelantico Entonces para que estén muy pendientes Porque varias me han preguntado ¿Cuándo tienes descuentos? ¿Cuándo tienes descuentos? Ustedes saben que Varias de las niñas que están en el H-Team Que ya las he visto Ahí está Lina Hola Lina Por ahí está Alexa Generalmente está Milady Diana Bueno, varias de Natalie También está generalmente ¿Ah, vieron esto? ¿Quiénes son del H-Team? Que pongan su código Este código Les da un descuento del 10% Sin embargo Hoy tengo un descuento Muy chévere Pero pues Más adelantico ¿Listo? Entonces Para que estén pendientes Y la pregunta que tengo Para ustedes es Nosotros tenemos Un formato Donde ustedes se inscriben Y reciben Como una notificación De estos live Los reciben Por correo O lo reciben En ¿En qué? Un mensaje de texto Al celular Si estás en Colombia Obviamente Me gustaría saber Ah, también está Andrea De H-Team También Me gustaría saber Quiénes Cómo prefieren Recibir estas notificaciones De clases Si en la página En el correo electrónico O Que está chévere Que les llegue Un mensaje de texto O incluso un Whatsapp Que les llegue Para avisarles Que estamos en el live Y así También les puede recordar Si no pueden Estar en el live Pueden estar Como en Verlo Cuando yo lo publique ¿Prefieres mensajes De texto? Listo ¿Quién más prefiere Por ahí? Ah, qué bonita Paola Muchas gracias Milady También está por ahí Sí, este Este equipo Que tenemos Son Ellas Siempre tienen Código de descuento Todos los días A la hora Que ustedes quieran Si usan Ese código de descuento En la página web Tienen este Descuento Cualquier día Sin embargo Lo que les digo Traigo hoy Más adelante Un mensaje Un código de descuento Muy chévere Que les va a gustar Entonces, bueno Ahí está Por Whatsapp Les gustaría Mensaje de texto Les gustó Les parece bien Que sea por mensaje de texto Fantástico Sí, porque estamos viendo Cuál es la mejor manera Si ustedes de pronto No abren el correo electrónico Pues entonces No No gastamos esos recursos Y nos vamos para el otro ¿A ti te gustan ambos? Bueno, chévere Sí, siempre pueden usar Ese mensaje Esos códigos Por Whatsapp también Listo Lo chévere que es Por Whatsapp Es que lo podemos enviar A personas que están Fuera de Colombia Entonces Si tú estás en Venezuela O estás en Ecuador En Perú En Panamá Pues si tienes Whatsapp Está chévere Que lo tengamos Entonces déjenme ver La única cosa Con el Whatsapp Es que nos tienen Que tener guardados O sea, tienen que tener Guardado el Whatsapp De la empresa Que se los voy a dejar acá Que es el 321 Ese es el teléfono de Lady 321-4-924-2605 Ese es el número Del Whatsapp De H la Cosedora Entonces Si ustedes nos guardan Como Guardan el número Como H la Cosedora Ahí sí les podemos Enviar Como mensajes No recuerdo Como que son Para varias personas Listo Muchísimas gracias Por responderme No, simplemente Estoy preguntando Que muchas veces Les enviamos Notificación De estos live Y muchos Pues Los damos O por correo O por mensaje De texto Entonces quería saber Cuál era la mejor manera Para ustedes También estoy dando La opción por Whatsapp Y muchos me han dicho Que está bien Whatsapp Entonces Quienes nos tengan guardados Ahí estoy poniendo Eso Lista de difusión Quienes nos tengan guardados Van a recibir Una lista de difusión Por Whatsapp Pero Y ahí lo dejé Listo Pero bueno Cerrado este tema Voy a lo que es De nuevo me encantaría Porque ya somos Muchos más Saber Quienes de ustedes Es la primera vez Que están aquí en clase Que van a ver Stamping Que de pronto No hacen stamping O han hecho Pero que no conocen Nuestra técnica Cuéntenme Más de ustedes Mensajes de difusión Sí Eso Siempre se me olvida Esa palabra Quien más está por ahí Que sea nuevo Por primera vez Y que quiera aprender Hoy la técnica Esta clase Es para todo el mundo Para quienes ya sepan Para quienes no sepan Para Personas que tengan Nuestros productos Para los que no Hola Caro ¿Cómo estás? Ah Esta Pues es que Esto Me enredé Estoy dando esa opción Para quienes Están fuera de Colombia Pues dar la opción Del El Whatsapp Ah Muy bien Bienvenida Ana María Bienvenida María Yara Pérez Ambugo Bienvenida Los Dari También Pili Ah Bueno Bastantes Esta es mi clase 300 Y me encanta Me alegra Tanto que les gusten Las clases Es muy chévere Yo sé que la de hoy Es muy repetitiva Pero Bueno Está bien Si Si ustedes tienen Whatsapp Nos va bastante bien Y si no Pues mantenemos El correo Ahí podríamos hacer Tan linda Samantha Listo Muchísimas gracias Ahora si Voy a comenzar Voy a darle la vuelta A esto Ya saben que tenemos Que tener listo Al menos Bueno Si lo tienen Si no No importa La placa El estampador El raspador Yo tengo esmaltes No liste esmaltes Normales Voy a listar Por acá Algunos Elijamos estos Ah Que lindas Me alegra Betty Si en cada clase Sale algo nuevo Porque siempre Hay preguntas nuevas Y por eso Es que me gusta Dejar las clases Con comentarios ¿Cuál es el diseño Que no has podido sacar Sari? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Listo Descubrí una cosa O no descubrí Aprendí una cosa Yo siempre les he dicho En clase Bueno No sé si en las clases Virtuales Lo he dicho mucho Pero Los esmaltes Cuando ustedes Los vayan a aplicar Ya sea en sus uñas O en las uñas De una cliente Nunca los golpeen ¿Si? Cuando los van a usar Inmediatamente Nunca los golpeen Pero Lo que hacen En ese momento Es Los giran Y les dan así Les hacen chocolate ¿Si? Entonces Eso Es la manera De ustedes agitarlo Justo antes De usarlo Sin embargo Cuando los vayan Vayan a hacer Ese ritual De limpieza Que es necesario Porque todos los esmaltes Tienden a separarse Es normal Que esto ocurre ¿Si? Esto se llama Sinéresis Algo así No me acuerdo Se separan Entonces Cuando ustedes Vayan a hacer eso Que no los vayan a usar De inmediato Ahora si Lo que hacen Es que Golpean De esta manera Puede ser Contra un trapito No lo hagan Contra su mano ¿Si? Así Porque esto Si ayuda A que el esmalte Si se separe Si ayude A mezclarse Más Pero Si esto Lo golpearon Y lo van a usar De inmediato Es probablemente Muy posiblemente El esmalte Se les va a levantar ¿Listo? Puedo responder Varias preguntas Pero ahí está Natalie Natalie Estoy dando La opción De todos Nuestro equipo Hteam Siempre en los live Poner el código Descuento Sin embargo Hoy voy a dar Un código Descuento Bastante chévere Pero está chévere Que ustedes También se promocionen Allí H sería muy chévere Que nos regalaras Una clase De contraste De color Hicimos unas clases De teoría del color Lo que pasa Es que este Tiene mucho más Trabajo Más tiempo Requiere más ejercicios Entonces Hacerlo así Tan live Déjame ver Que me invento Pero Para Para tenerte En cuenta Mi playera Es de Marvel Y tengo tenis De Spiderman Pero no los voy A mostrar Ahora Vas a ver Sugars Vas a hacer Sugars Pun Claudia Muy bien Si no saben Qué es lo que estoy Hablando En mis historias Acabo de publicar Bueno Acabo No Esta mañana Publiqué Un recuerdo De un diseño Que hice Con sugar Spoon Y simplemente Deslizan Y se van Al video Donde explico Todo Todo como funciona Listo Entonces ya saben Que cuando vayan A usar un esmalte Simplemente Lo agitan Pero cuando Vayan a Hacerles limpieza Que limpian Boquillas Y todo esto Ahí sí Los golpean Pero no contra Su mano Sino contra Un trapito Bueno Bueno Déjame ver Cómo me lo invento Cómo lo pienso Efecto mármol Me gustaría Tengo que practicarlo Nunca lo he hecho O sea Sí lo he hecho Como Como les explico No lo Sí lo he hecho A mano Pero no lo he hecho Con los efectos Que lo he visto Últimamente Que es con una misma brocha Y hacen varias Como un Fluid art Eso no lo he hecho Tengo que hacerlo Para venir Y explicarles ¿Listo? Bueno Entonces voy a girar Ahora sí Para comenzar la clase Ahí están Nailo Saludándolas Yo ya tengo listo Bueno Mis placas En este caso El filtro Me dijo Que usara Volver al futuro Y devolver al futuro Tenemos Estas Que son Dororo y Patricio Que es la Inspirada En gatos Tenemos Esta Que es Life is a Party 2 Que es Celebraciones 2 Donde está Aniversario Cumpleaños Baby shower Y Grado Tenemos Esta Otra Donde Está al revés Donde Están Inspirada En Memphis Están Se llamados Salvados Por la campana Y tengo Varios Diseños Bien Geométricos Bien Interesantes Bueno Ojalá Nunca nos Falte Nailo El día Que falte Estoy segura Que me van a Preguntar Y no quiero Darlos Esa Respuesta Listo Tengo Esta que es Una colaboración Con Caro De Nails Anatomy Que está Por ahí Por ahí Estaba Con nosotros Ella Le encanta El viajar Le encantan Los viajes Y todo esto Entonces Su inspiración Fue esa La placa Se llama Aventuras O Wanderlust Aquí está Su loguito Si Y es bien Bien linda Es una placa Súper chévere Y tengo Esta otra Súper chévere También Que se llama TBT Acá está el nombre Esta fue una Colaboración Con tres Nailistas Ellas Se ganaron Esta Hice un concurso Y se ganaron Esta opción De estar en una Colección Con sus ideas De En una placa Entonces Es bien interesante Miren Esta de animales Fútbol Y varias cositas Bien interesantes Que uno Siempre le piden Estas mariposas Los colibrís Esto también Siempre lo piden Los flamingos Etcétera Listo Entonces Con esto voy a trabajar Ustedes pueden tener La placa Que quieran Yo en este caso Nuestra marca Pues tiene unas Las placas Son acrílicas Pero ustedes pueden Tener a la mano La placa Que tengan Si Yo aquí tengo Unas placas Que son plásticas Estas son chinas Estas Bueno También son chinas Pero la marca Es de Inglaterra Moyu London Tengo esta No tengo Es que no tengo Muchas placas La verdad Voy a ver que Tengo por aquí Nuevo Que mostrarles Esta otra De Moyu Me ven Hola Están ahí Estas son Metálicas Estas son Plásticas Y estas Pues son acrílicas Muchos de ustedes Seguramente Tienen estas Placas Chiquiticas De este estilo Funcionan Bastante bien Funciona Igual Que las otras Placas Lo único Es que Obviamente Esta Estaba Bien Chiquitico La mayoría Siempre Iniciamos Con estas Porque las Compramos Muy baratas En los Centros De las Ciudades Entonces Bueno No hay Problema Pueden Trabajar Con la Que Ustedes Tenga Ahora Tengo Tengo Por acá Estampadores Yo uso Habitualmente Este estampador Si Que es Como el que Más uso Tengo Este Tengo Este Otro Y tengo Este Otro Que ya Está Nuevo Nuevo Vean la Diferencia Este tiene Como un No sé Como un año Este tiene Unos meses Y este Está Nuevo Entonces Bueno Uso Cualquiera De Estos También Pueden Usar Uno De Estos O Yo No sé Habitualmente Estos De Acá Vienen Con Un Estampador Que Es Como Este O Mi Primer Estampador Por ejemplo Era Este Lo Único Es Que Esto Es Muy Muy Duro Y Ustedes No Pueden Ver Donde Estampan Si Igual Con Este Entonces Viene Funciona Diferente Pero Pues Si en últimas No tienen Más Revisamos Y usamos Este También Hay unos Estampadores Que vienen Así Ahora Vienen Con Esto Transparente Aunque Igual No Se ve Pero Viene Con Este Transparente Yo Tengo Este Que es Blanquito Lo Uso Realmente Casi No Lo Uso Listo Que Otros Tengo Por Acá Bueno Ya Hay Otros Que Son Muy Parecidos Por ejemplo Este Otro Que Me Llegó Es No Me Acuerdo Como Llegaron Juntos Con El De Beauty Big Bang Este Es Doble Realmente No Tiene Ninguna Función Diferente O sea Como A mi Me Toca Quitarlo Y No Es Que Se Vea Muy Claro Pero Bueno Funciona Entonces Así Se Se Me Rompió En El Experimento Este Se Me Rompió Experimentando Pero Y Bueno Ahí Sirve Listo Entonces Como Ven Hay Diferentes Herramientas Yo Aquí No Les Digo Cual Es Cual Es Mejor Que Otras Yo Les Digo Es Todas Las Opciones Que Hay Ustedes Simplemente Deben Escoger Las Herramientas Que Quieran Correctas En Cuanto A Placas Pues Elijan Los Diseños Que Ustedes Quieran Si Quieren O sea No Tiene Que Ser Yo No Les Digo Es Que Estas Son Mejores O Estas Acrílicas Son Mejores Que Otras Acrílicas No Para Nada Ustedes Tienen Que Decidir Dependiendo De Sus Necesidades Yo Les Muestro Obviamente Y Les Enseño Con Nuestras Placas Porque Nosotros Las Diseñamos Y Las Producimos Entonces Por eso Es Que La Clase Es Con Con Nuestras Placas Pero Ustedes En Su Casa La Idea Es Que Puedan Practicar Y Aprender Con Cualquiera De Las Placas La Técnica Es Exactamente La Misma Listo El Comentario Fijado Es Mi Whatsapp O El Whatsapp De Hacla Cosedora Ahí Puedes Hacer Pedidos O También Nos Puedes Guardar Por si Quieres Recibir Notificaciones De Cosas Que Hagamos En Casa Listo Realmente No Tengo Nada Esta Es Una Base Tengo Un Semi Permanente Rosa Y Pues Como Coral Este Es Otro Semi Permanente Este Tengo Aquí Tengo Dos Semi Permanentes De Born Pretty Y Uno Es Magnético Digo Si En Uno Es Magnético El Se Va Regular Eso Así Que Para Mediados De Agosto Esperamos Hacer El Lanzamiento Nacional E Internacional Si Entre Gustos No Hay Disgustos Hay Para Todo El Mundo La Que Pueda Comprarle Muchas Placas Pues Fantástico La Que No Pues Simplemente Elige La Que Más Necesite Para Sus Necesidades Cuando Lanzo Las Últimas Placas Mediados De Agosto Bien Pero No Vamos A Hablar Más De Eso Vamos A Hablar De La Técnica Como Les Dije Esto Es Una Técnica La Técnica Se Llama Stamping Si No Es Diferente A Llamar Las Herramientas Esto No Es Stamping Esto No Es Stamping Esto No Es Stamping Listo Stamping Es La Técnica En General Bien Y Esto Se Llama Placa De Stamping Es Una Placa Bien Esto Es Un Estampador No Se Llama Ni Gomita Ni Corchito Ni Sello Ni Nada De Esto Bien Se Llama Es Estampador Listo Esto Es Con Lo Que Hacemos O sea Aquí Tenemos La Placa Con Los Diseños En Bajo Relieve Con Ponemos El Esmalte Con El Raspador O Tarjeta Quitamos El Exceso Del Esmalte Para Que Únicamente Quede En El Bajo Relieve Y Con Nuestro Estampador Lo Que Hacemos Es Que Recogemos Lo Que Queda En La Parte Del Bajo Relieve Revisamos Acá Y Transferimos El Esmalte Que Queda Aquí Lo Transferimos A Las Uñas Eso Es Stamping Pero Realmente Esto Es Una Técnica Que Viene De Las Artes Que Se Lama Grabado Bajo Relieve Y Transfer Donde Obviamente Recogemos Esa Tinta Y Las Transferimos Y Se Transfiere Ya Sea A Papel O Alguna Superficie O Lo Que Sea Es Una Técnica Así Nosotros Lo Llamamos Técnica De Stamping Para Las Uñas Si Pero Es Stamping Para Cualquier Herramienta Pero Yo Les Enseño Es Cómo Usarlo Para Las Uñas Muy Bien Entonces Para Esto Necesitamos Y Ustedes Varias Que Me Levantaron La Mano Y Ya Somos Muchas Más Entonces Me Gustaría Que De Nuevo Me Dijeran Quien Es De Ustedes Es Por Primera Vez Esta Clase Que Están Recibiendo Esta Información Que No Habían Visto Ninguna Clase Mía Nada De Esto Quien Están Por Ahí Nuevas Para Que Saludemos Bien Entonces Mientras Me Saludan Les Voy A Decir Como Es La Primera Vez Que Van A Estampar Yo Les Recomiendo Que Usen Esmaltes Tradicionales Listo Si Ustedes Compraron Kits Con Esmalte De Stamping No Importa Está Bien Si Pero Esos Los Vamos A Usar Cuando Ya Tengamos Un Poquito Más Ágiles O Más Hábiles Con Nuestra Técnica En Este Momento Vamos A En A En Aprender Y Tener La Técnica Para Coger Un Poco Más De Velocidad La Velocidad Es Como Lo Que Más Necesitamos En Este Momento Bien Porque Muchos De Ustedes Pueden Tener En Este Momento Ya Esmaltes De Stamping Nosotros Tenemos Esmaltes De Stamping Si Que Son Muchos Más Pigmentados Y Todo Ahorita Vamos A ver Como La Diferencia Pero Para Comenzar Vamos A Hacer Los Contradicionales Entonces Vayan Por Un Esmalte El Que Tengan Si Tengo Este De Forest Ese De Mas Global Como Estamos Trabajando Con Esmaltes Que Secan Con El Ambiente Tanto Estos Como Los De Stamping Secan Con El Ambiente No Necesitamos Una Lámpara Ni Nada De Esto Lo Más Importante Con Esta Técnica Es La Velocidad Necesitamos Ser Mucho Más Ágiles Haciendo Esta Técnica Listo Esta Técnica La Puedes Hacer Ya Sea Sobre Semi Permanente O Lo Puedes Hacer Sobre Esmalte Tradicional Listo El Esmalte Este Mismo Lo Puedes Hacer Entonces Ya Depende De Como Tu Trabajes En Tu Casa O En Tu Negocio O Donde Trabajes O Si Lo Haces Para Ti Misma Que Es En Mi Caso Que Yo Lo Hago Para Mi No Lo Hago Encima En Las Uñas De Ambiente La Velocidad Es Súper Súper Importante Y Por Eso Es Que Necesito Que Ustedes Vayan Adquiriendo Esta Velocidad Con Esmaltes Tradicionales Y Luego Cuando Ya Tengan Más Más Práctica Ahora Si Nos Vamos A Estos Porque Estos Si Requieren Mucho Más Velocidad Necesita Que Nosotros Hagamos El Proceso Más Más Rápido Bien Que Ahora Son 25 Y En Por Compras En La Página Web La Página Web Es H Lacocedora Punto Com Y El Código Descuento Es Vamos Al Taller Pero Lo Más Interesante Porque Ya Habíamos Usado Este Código Descuento Vamos Al Taller Ay A ver No puedo Escribir Vamos Al Taller Les Va A Dar Un 15 Por Ciento Descuento En Las Compras De Aquí Al Viernes En H Lacocedora Punto Com Punto C O Para Colombia Lista Punto Com Punto C O Estoy Escribiendo Entonces Por eso No estoy Aquí Si Ustedes Hacen Compras De Aquí Al Viernes A Medianoche Tienen Este Descuento En La Semana Pasada Que Les Dije Que Me Preguntaran Cosas Me Dijeron Que Cuando Tenía Descuentos En Todos Los Productos Y Hoy Tengo Este Código Descuento Vamos Al Taller Con 15% Descuento En H La Cosa Dora Esta Placa Se llama Life Is A Party 2 Tiene 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 Baby Shower Tiene Tiene Esta Parte Que Es Del Grado Cumpleaños Aniversarios Fiestas Etc Listo Entonces Para que tengan En cuenta Tenemos Este Código Descuento Desde Hoy Aplicas De Hoy Hasta El Viernes A Medianoche Listo Entonces Luego De Nosotros Pues Evangelizar Tanto Esta Técnica Hemos Aprendido Varias Cosas Y Encontramos Que Tenemos Un Sistema Que Lo Hemos Llamado R Porque R Porque Es E R R E Es Malta Raspa Recoge Y Estampa Esos Son Los Cuatro Procesos Que Tú Debes Saber Para El Momento De Realizar La Técnica El Momento De Enseñarle A Alguien Todo Esto Es Malta Raspa Recoge Y Estampa Listo Entonces Vamos Primero Con La Con El Paso Número Uno Que Es Esmalta Vamos A Tener Abiertos Ya Nuestro Esmalte Nuestro Raspador Listo Ah Mentiras Antes De Eso Ya La Clase Del Viernes El Sábado También La Dí Así Les Voy A Dar Un Poco De Sugerencias Con La Limpieza Si Porque Siempre Es Como Como Las Limpio Como Las Mantengo Cuidadas Etcé Lo Más Importante Con Ellas Es Que Siempre Las Mantengas Secas Y Limpias Listo Vamos A Usar Removedor Que No Contenga Acetona Y Eso En Colombia Es Súper Fácil Porque La Mayoría De Marcas No Contiene Acetona Gracias Yu Tan Bonita La Mayoría De Marcas No Contiene Acetona Entonces Simplemente Vamos A Embadrunar Un Esmalte Un Algodón Con Removedor Y Limpiamos Con La Yemita De Los Dedos Porque Con La Yemita De Los Dedos Para Que Ustedes No Se Dañen Sus Uñas Si Porque Si Lo Hacen Así Posiblemente Y Tienen Esmalte Tradicional Van A Dañar Sus Uñas Entonces Lo Van A Hacer Es Con La Yemita De Los Dedos Listo Muy Cuento Porque No Muy Pronto Lo Van A Volver A Ver Entonces Aprovechen Aprovechen Listo La Limpieza Del Raspador Es Exactamente Igual También Con Removedor Sin Acetona Si A Karen Está Haciendo Una Muy Buena Pregunta Si Voy A Usar El Mismo Diseño De La Placa Hay Que Limpiar El Diseño Cada Es Que Lo Use Si Porque Posiblemente Me Me Haya Quedado Residuos De Esmalte En Bajo Relieve Y Eso Hace Que La Figura No Me Salga Bien Entonces Si Es Muy Importante Que La Limpies Cada Vez Que La Vayas A Usar Digamos Que Estés Haciendo Un Diseño Donde Tengo En Todas Mis Uñas Leones Entonces Estampo Este León Tengo Que Limpiar Seco Luego Recojo Estampo Y Hago Todo El Proceso Listo Porque Si Puede Ser Que Se Nos Quede Algo De Residuos De Esmalte Y No Nos Salga Bien El Diseño Entonces Es Una Muy Buena Pregunta Y Si Se Debe Limpiar Cada Vez Bien Hola A todas Las He Usado De Belier He Usado De Schilher He Usado Mas Globe Admis Balmi Checo Que Otras Hay Por Ahí Que No Me Acuerdo Hay Varios Varios Removedores Que He Usado Funciona El De Maxi Belt Funciona También Muy Bien Que Pasa Cuando Tengan Placas Metálicas Y Placas Plásticas Bueno Y En Estas También Lo Pueden Hacer Habitualmente Estos Removedores Dejan Una Grasita Si Como Que Están Pensados Obviamente Para Nuestras Uñas Para No Deshidratar Las Cutículas Entonces Ellos Traen Que Vitamina No Se Que Que Aceite No Se Que Se Hice Más Todos Bonitos Protegiendo Nuestras Uñas Pero Obviamente Para Las Placas Ese Aceitico No Le Sirve Tanto Porque En El Momento De Aplicar El Esmalte El Va A Repeler Porque La Laca Pues También Es Como Un Aceite Entonces Los Dos Van A Repeler Y No Me Va A Quedar Muy Bien El Diseño Entonces Una Costumbre Que Se Hace Es Limpiar O Con Alcohol Y Vinagre O Puede Ser Un Cleanser Yo En Este Caso Tengo Aquí A La Mano El Cleanser De Utopic Que Es Bastante Bueno O El Sanity Ser También Trabajando Cómo Funcionan Los Complementarios Bueno Esta Clase Es Básica No Es De Complementarios Pero Pues Realmente Lo Que Tienes Que Hacer Es Ir Recogiendo Figura Por Figura Y Ir Estampando Una Sobre La Otra Entonces Recoges Estampas Recoges Estampas Recoges Estampas La Idea Es Que Trabajes Con Diferentes Colores Para Que Obviamente No Tengas Que Hacer Reversa Y El Te Quede La Figura Perfecto Listo Tengo Una Clase De Complementarios Completan IGTV Para Que Lo Veas Entonces Te Invito Para Que La Veas Allí Porque Hoy No Lo Voy A Hacer Listo Por Último Bueno Limpieza Muy Importante Usar Un Algo Que No Tengo O sea No Puedo Usar Ningún Disolvente Ni Removedor Ni Nada Con 5 Años Después De Durar 50 Años Depende De Su Cuidado Listo Yo Uso En este Caso Hace Poco Estoy Compré Esto En Dollar City Para Las Que Si hay Dollar City En su Ciudad Si no Hay Pueden Usar Un Rollito De Pelos De Las Mascotas En Dollar City Lo Que Es Muy Económico Porque Lo Vi Por En Éxito Y Es Muy caro Entonces Simplemente Esto Tiene Una Con Pegue Y Ahí Lo Pueden Limpiar También Lo Pueden Limpiar Con Cinta De Caja O Cinta La Que Ustedes Quieran Algo Adhesivo Bien No Esto Lo Pueden Quitar Y Lavar Con Agua Y Jabón También Cada vez Que Ustedes Sientan Que Está Llenito De Pelusa Y Cosas Así Entonces Simplemente Lo 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 Dejan Ahí Levantadita Aquí También Podemos Ver Que Este Bien Levantado Generalmente Los Estampadores Tienen Un Tope Tengo Que Fijarme En Esos Topes Y Basta Ahí Si Está Más Hundido Ese Topes Que Estoy Haciendo Demasiada Presión Listo Si En Dolar Citico Está Como No Me Acuerdo Como Tres Mil Pesos Y También He Visto En Casa Ideas Uy Saque Volar Volar El Estampador Ah Mira Donde Quedó Chistoso Bueno Esto Lo Puedo Lavar Cada vez Que Quieran El Que Si O Si Tienen Que Lavar Es El De Reducción Pero Bueno Listo Entonces Está Claro Limpieza El Mantel Que En Este Está Agotado Todavía Yo Creo Que Por Ahí Al Fin De Año Vamos A Tenerlo No Lo Sé Posiblemente Entonces Si Quieren El Mantel También Tenemos Como Una Lista De Espera Si Ustedes Quieren Saber Aquí Está Nuestro Mantel Se Limpia Con Algodón Removedor Lo Pueden Limpiar Con Cinta O Lo Pueden Limpiar Con Agua Y Con Jabón Bien Entonces Ahora Si Comencemos Con Porque Pues No Sé Como Vamos A Aplicar Sobre Las Uñas Capas Delgadas Pero Aquí Necesito Que Seamos Generosas Porque Si En El Momento De Aplicarlo Sobre La Placa Miren Lo Que Puede Llegar A Pasar No Tengo Con Que Trabajar Y Tengo Muy Poco Esmalte Bien Ahora Vamos Acá Simplemente Vamos A Quitar La Mitad O El 50% Fíjense Que Aquí No Tengo Aquí Si Tengo Y Vamos A A Aplicarlo Sobre La Figura Rápidamente Todos Estos Procesos Los Tengo Que Hacer Rápido Vamos A Hacerlo Desde Más Arriba De La Figura Porque Puede Pasar Que Yo No Me Fije Y Lo Haga Simplemente Como Desde Este Lado Cuando En El Momento De Raspar No Se Si Notan Que El Pez Globo No Tiene Esmalte Aquí Arriba Si Entonces Me Va A Salir Incompleto Entonces Para Que Eso No Me Pase Yo Lo Que Hago Es Que Lo Aplico Desde Más Arriba Bien Y Como Estamos Comenzando Como Es Nuestra Primera Vez Como No Nos Ha Salido Antes Y Ahora Si Nos Va A Salir Mi Recomendación Es Que Usemos Cubramos Toda La Figura Listo Entonces Vamos A Asegurarnos Que En Toda La Figura Haya Esmalte Bien Igual En Estos Que Es De Uña Completa Vamos A Asegurarnos Que En Toda La Figura Haya Esmalte Listo Paso Número Uno Claro Alguna Duda Hasta Ahí Entonces Generosos Desde Más Arriba Y Figura Completa Eso Es Lo Que Tienen Que Tener En Cuenta Bien Perfecto Aquí Lo que Voy a Hacer Es Que Voy a Pasar Otro Algodón O Un Pañito O Una Wiple O Algo Así Seco Para Quitar El Exceso De Humedad Y Listo Si Tú Quieres Usar Pues Algo Como Algo Desengrasante O Lo Que Sea Pues Genial Ahí Está Dovin Nails Que Dovin Nails También Hace Parte Del H Team Entonces Para Que Estén Pendientes Listo Este Todas Las Niñas Del H Team Tienen Códigos De Descuento Que Les Hace Descuento Del 10% Y Es Siempre O sea Cualquier Día Que Ustedes Quieran Entonces No Hay Problema Pero Yo Les Dije Que Desde Hoy Hasta El Viernes Tenemos Un Código Descuento Que Vamos Al Taller En Hlacocera .com .co Que Les Da El 15% Descuento Listo Sigamos Paso Número 2 Raspa Vamos A coger Nuestro Raspador Con Los Cuatro Deditos De Esta Manera En La Parte Horizontal Y Vamos A Raspar De Arriba Abajo Listo Vamos A Raspar De Arriba Abajo Este Es Mi Yo Estoy Acá Abajo Este Es Arriba Vamos Desde Donde Inicia La Placa Hasta Donde Termina Y Vamos A Salir De La Placa Porque Vamos A Limpiar De Una Vez El Raspador Acá Abajo Van A Poner Una Toallita Scott Una Toallita De Cocina Una Wipe Lo Que Quieren Simplemente Es Que Cuando Salgan Cuando Terminen De Raspar Van A Limpiar De Una Vez El Raspador Esa Esa Idea Y Vamos A Raspar De Esta Manera Vamos A Cogerlo Con Los Cuatro Deditos Así Necesito Es Que Me Limpie Y Me Raspe La Superficie Y Me Deje Únicamente En El Bajo Relieve Bien También No Vamos A Hacer Presión Si Ustedes Están Viendo Que Su Tarjeta Sear Queda De Esta Manera Es Que Están Haciendo Demasiada Presión Realmente Solamente Tienen Que Hacer Este Paso Muy Suavecito Por Encima Es Rápido Suave Pero Firme No Nada Eso Listo Vamos A Raspar De Arriba Abajo Siempre Ahora Que Pasa Descubrimos En Clase Que Si Hacemos Este Raspado Así Si No Movemos La Placa De Esta Manera Estos De Los Bordes Van A Salir Mal Raspados Entonces Para Que Esto No Ocurra Lo Que Hacemos Es Que Giramos La Placa Y Raspamos Igual De Arriba Abajo Desde Donde Inicia La Placa Haciendo Raspados Largos Si Por Ahí Está Milady Milady Resolvió Muchos Problemas Que Tenía Con El Stamping Cuando Comenzó A Hacer Raspados Largos Porque Muchas Veces Y Sobre Todo En Instagram Vamos A Ver Raspados Cortitos Entonces Yo Voy A Recoger Esta Camiseta Y Hago Un Raspado Así Cortito Ejerzo Demasiada Presión Cuando Hago Un Raspado Largo Así Yo Vaya A Recoger Este Lo Que Ocurre Es Que La Presión Va A Ser Pareja En Ese Momento Y No Me Va A Sacar Más Esmalte Del Que Necesito Listo Y Todos Estos De Aquí De Los Bordes Me Van A Salir Bastante Bien Así Que En Ese Sentido Entendiendo Eso Si Yo Voy A Recoger Este Perrito De Que Debo Hacer Ustedes Que Me Dirán Ahí Está Mi Ladi Me Alegra Mucho Que Te Haya Solucionado La Vida Eso Que Debo Hacer Si Voy A Recoger Este Perrito De Acá Que Está Acá Arriba Perfecto Voy A Girar La Placa Muy Bien Voy A Girar La Placa Y Raspo De Arriba Abajo Bien Si Voy A Recoger Estas Texturas De Acá Que Hago Giro La Placa Muy Bien O La Volteamos Y Raspo Así Y Estos De Los Bordes O De Las Esquinas Que Están Aquí Lo Que Hago Es Que Los Pongo En Diagonal Y Giro Otra Cosa Que He En Diagonal Es Mucho Más Fácil De Raspar Son Los Estas Se Me Olvidó Cenefas Que Son Para Los Francés Entonces Hacer En Raspado En Diagonal Hace Que El Trabajo Sea Mucho Más Fácil Entonces Voy A Raspar Estos De Aquí Pero Si Voy A Recoger Este De Acá Pues Simplemente Giro La Placa Y Hago Un Raspado En Diagonal ¿Por qué En Diagonal? Porque Si Ustedes Se Fijan Acá Generalmente Tengo Líneas Horizontales Entonces El Raspador Puede Llegar A Meterse Aquí Y Sacarme El Esmalte ¿Listo? Lo Mismo Ocurre Con Estas Cuando Tengan Líneas De Este Estilo Que Por Ejemplo Pasa Acá Con Estas O Con La De Memphis Que Tienen Estas Líneas Tanto Horizontales Como Verticales Si Yo Lo Que Hago Es Que Las Pongo En Diagonal Para Que El Raspador No Se Me Meta Ni En Las Verticales Ni En Entonces Me Va A Salir Bastante Bien Y No Se Va A Meter El Raspador Hola Camil ¿Cómo Vas? Listo Entonces Así Ayuda Muchísimo Al Raspado Alguna Duda Del Raspado La Placa Se Gira Yo No Me Giro De Arriba Abajo De Arriba Abajo Hay Una Cosa Importante Aquí Hago Pausa Y Es Que Esta Es La Técnica Que Yo He A A Hicimos Mucha Evangelización Hablamos Con Muchas Personas Al Comienzo Yo Les Dejaba Hacer Como Quisieran Pero Realmente Encontré Que Dándoles Estas Instrucciones Precisas Ustedes Llegan Al Éxito Mucho Más Rápido Así Que Seguramente Van A Encontrar Otras Cuentas Otras Capacitadoras Muy Ágiles Muy Pilas Con Otra Técnica Y Está Bien No Es Que La Que Yo Enseño Sea La Única Técnica Y Nada Si No Ustedes Tienen Que Encontrar Sus Propias Técnicas Yo Les Enseño Mi Técnica O La Técnica Que Yo Enseño Para Que Sea Mucho Más Fácil Para Ustedes Pero Ustedes Tienen Que Encontrar Sus Mañas Listo Yo Ahí Les Les Voy Enseñando Para Que Sea Mucho Más Fácil Listo Ahora Vamos Al Estampado Que Este Es Como El 60% Del Éxito De Nuestra Técnica Está En El Estampado Listo Como Poner Uñas Las Que En Las Uñas Figuras De Líneas Para Que No Queden Chuecas Ya Vamos A ver No Siempre Ocurre Que Siempre Quedan Absolutamente Rectas Pero Ya Te Voy A Enseñar Como La Manera Que Yo Lo Hago Entonces Vamos A Con Nuestro Estampador Con Nuestros Dos Deditos Acá El Pulgar Acá Y Tengo Vamos A Cogerlo Paralelo A La Placa Que Significa Esto Que Esta Parte Plana De Aquí Va A Quedar Plano Con Respecto A La Placa Si Tenemos Este Estampador Exactamente Igual Con Ejercen Ejercen Mucha Presión Lo Importante Es Que Ustedes Sean Lo Hagan Muy Suavecito Si Ahora Es Muy Importante Que El Movimiento Se Quede Completo Si Desde Abajo Hasta Arriba Voy A Hacer Un Movimiento De By Bend Rápido Voy A Girar La Placa Para Que Ustedes Vean El Proceso Muy Lento Pero Ustedes Obviamente Van Hacer Un Movimiento De De Abajo Arriba De Esta Manera Listo Pero Les Voy A Mostrar Que Es Lo Que Hace El Estampador Cuando Yo Hago Eso Voy Desde Abajo Voy Miren Toco Incluso El Plástico Y Giro Voy Haciendo El Movimiento De Péndulo Y Voy Hasta La Otra Parte Del Plástico Si Si Oyen Voy A Volverlo A Hacer Acá Está Y Hago El Proceso Y Levanto Luego Que Levanto Miro Que Hice Entonces Voy A Hacer De Abajo Arriba Levanto De Abajo Arriba Levanto Y Voy A Presionar Solamente Un Poco Como Ven Si Ven Que Se Aplana Pero No Se Es Picha Si Ustedes Están Haciendo Mucha Presión Miren Como Hace El Estampador Que Se Vuelve Como Gordito Y El Dice Como No Que Es Listo Tengo Que Hacer El Movimiento Completo Desde Abajo Hasta Arriba De Abajo Arriba Si Hago Solamente La Mitad Y Arriba Me Va A Salir Incompleto Si Hago Solamente Atrás Y El Centro Y Levanto Me Sale Incompleto Otra Cosa Muy Importante Muchas Me Dicen Pero Es Que Las Texturas No Me Salen Incompletas Pero Fíjense Si Es Que A Si Lo Hago Así Me Sale Solamente La Mitad Entonces Todo El Proceso Completo Algo Más Importante Que Todo Es La Velocidad Puedo Hacerlo Muy Rápido Si Muy Rápido Desde Atrás Hasta Adelante Miren Atrás Adelante Así Listo De Atrás Adelante Aquí Estoy Es Yo En Clase Algunas Veces Les Muestro Como Una Analogía Que Esto Es Como Un Pie Y Vamos A Caminar De Abajo De Talón Punta Talón Punta Y Vamos A Correr Talón Punta Talón Punta Todo El Proceso Tiene Que Estar En Tres Segundos Esmalta Raspa Recoge Tres Segundos Esmalta Raspa Recoge Tres Segundos Muy Muy Rápido Luego De Recoger Vamos A Revisar Y Paso Número Cuatro Estampar Y Ahí Es Cuando La Pregunta De Líneas Rectas Es Muy Importante Que Cuando Veamos Si Si Ven Estos Estampadores Tienen Como Ver Miren Aquí Tengo Como Ver Donde Voy A Estampar Voy A Ir Derechito Si Derechito De La Uña No Voy A Ir En Curva No Voy A Ir Girando De Ninguna Manera Listo Voy A Llegar De Una Estampando Y Presiono Miro Donde Voy A Estampar Y Presiono Miro Donde Voy A Estampar Y Presiono Eso Posiblemente Me Va A Ayudar A Que Las Líneas Queden Mucho Más Rectas Porque Si Hago Esto Posiblemente La Accidente Accidente Unil Aquí O Esmaltístico No Se Tengo Acá Mi Esmalte Voy A Cubrir La Figura Raspo Ya saben Que Desde Arriba Hasta Fuera De La Placa Y Recojo De Abajo Arriba Ahí Está Mi Figura Me Voy A Mi Uña Reviso Donde Voy A Estampar Yo Estoy Aquí Mirando Si No Me Voy Presionando Cuando Ya Lo Tengo Presionado Miren Ahí Si Giro Un Poco Porque Necesito Irme Hasta Las Cutículas No Se Se Dieron Cuenta En Mi Último Diseño Que Tengo Hay Una Parte De Las Cutículas Que Está Levantada Y Fíjate Ahí Bueno No Me Quedó Bueno No Si Quedó Lo Pues Recto Podría Estar Mejor Pero Si Ahí Quedó Recto Bien Entonces Es eso Como que Revises Bastante Bien Cómo Es Y Tú Presiones Está Respondida La Pregunta De Por Ahí Listo Limpio Con La Cinta O Con El Limpia Pelusas O Con Lo Que Tengan Adhesivo Limpio Y Si Voy A Usar Esta Placa O Este Diseño Pues Tengo Que Volver A Usar Pero Como Tengo Un Montón De Diseño Si yo Estoy Practicando Pues No Lo Voy A Limpiar Sino Hasta Que Tenga Toda La Placa Sucia Si Voy A Practicar Es Los Diseños Otra Cosa No Practiquen Sobre Sus Uñas Practiquen Sobre Una Hoja Un Cuaderno Sobre Hojas Porque Pues Obviamente Sus Uñas Solamente Van A Van A Imagínense Solo Cinco Pero Necesitamos Practicar Mucho Ensucien Toda La Para Que Recojan Todos Los Diseños Y Los Estampan Sobre Una Placa Sobre Una Hoja Digo Ahora Aquí Les voy A Enseñar Algo Importantísimo Con El Stamping Y Es Que Les Voy A Mostrar Yo Voy A Estampar Raspo Recojo Tengo Mi Figura Entonces Ya Aquí Voy A Revisar Y No Me Sirven Estas Líneas No Me Sirven Estas Otras Entonces Con Cerrar El Esmalte Fíjense Todo El Tiempo Que Estoy Perdiendo Ahora Voy A Medio Por Limpiar La Placa Y Resulta Que Yo Ya Tengo Mi Esmalte Ya Sea Tradicional O Semi Permanente Obviamente Ya Está Seco Si Voy Aquí Limpiar Voy A Secar Y Aquí Es Una Técnica O Se Una Regla Y Es Que Seco Sobre Seco No Peca Como Este Esmalte Esto Ya Lo Recogí Hace Rato Y El Ya Lo Recogí Hace Rato Y El Esmalte Ya Está Seco Mis Uñas Están Secas Entonces Seguramente Miren Por Más Que Yo Presione El No Va Estampar Y Muchas Veces A ustedes Les Pasa Eso Que Lo Dejan Ahí Súper Lento Se Ponen A Limpiar Todo Y Sus Uñas Están Secas Y Seco Sobre Seco No Pega Bien Entonces Alguno De Los Dos Tiene Que Tener Algo De Adherencia O Este Tiene Que Haber Acabado De Recoger Si Se Dieron Cuenta Que Yo Lo Recogí Y Estampé Y Pegó Muy Bien O Lo Acabo De Recoger Y Lo Estampo O Algo Algo De De Adherencia Acá Ok Si Cuando H Porque Cuando Se Aplica El Top Quad Se Corre El Estampado Aleja Eso Ocurre Con Cualquier Tipo De Técnica De Nail Art Ya Sea Manual Sada Ya Sea Stamping O Sea Lo Que Sea Que Tú Pongas Esmaltes Y Pongas Top Quad Al Esmalte Se Va A Correr Si O Si Y Eso Es Por La Técnica De Aplicar El Brillo Yo Ya he enseñado Varias veces Esto Posiblemente El jueves En clase Vuelve a enseñar Esta técnica Entonces te invito O tal vez Mañana Listo Porque hay un Truco Para que eso No te ocurra Pero nos vemos Mañana en clase O el jueves A las 4 Listo Porque hoy Ya se me está Acabando el tiempo Si quedan 5 minutos Entonces seco Sobre seco No pega Yo he descubierto Es que Si estás usando Semi Permanente Puedes usar Un cleanser O un synergy Wipe O el que Tú uses No importa Lo que haces Es que Aplicas El synergy Sobre las uñas Mientras Se está evaporando Ahí si Pum Estampo Y Fíjense que Ahí si pega Probe esa técnica En tradicional Y también funciona También Si tienes tradicional Puedes aplicar Brillo también Si quieres Y lo dejas Un poquito secar Y luego estampas Pero esto Del cleanser Funcionó bastante bien Entonces bueno Es una técnica Que pueden usar Listo Si ya se pasó El tiempo Ya se va a acabar La clase Entonces Eso Hoy no les voy a poder Alcanzar A mostrar Bueno De pronto Acá Rápidamente Ya vieron Este que me ha estampado Sobre ese color Claro Súper bonito Súper bonito Vamos a recoger Acá Y voy a estampar Sobre negro Ya les muestro Porque creo que No estoy en pantalla Acabo de estampar Sobre negro Y casi no se ve Fíjense que aquí se ve Pero aquí casi no se ve Esto es porque Es un esmalte tradicional Y está pensado Obviamente Para las uñas Y no cubrir las uñas Y no dañarlas Así como que no mancharlas Entonces Fíjense que yo aquí Voy a estampar Voy a estampar Esto de aquí Giro la placa Esmalto Y como voy a recoger Es de abajo a arriba Siempre voy a recoger De abajo a arriba Listo Pues todas las que están comenzando Ya luego Cuando tengan la técnica Estoy segura Que van a recoger Y estampar Y raspar De cualquier lugar Y les va a salir Bastante bien Este es un esmalte De stamping Y ya van a ver La diferencia Miren como Cubre sobre un negro Esto es lo que van a hacer Con todos sus esmaltes Si todos sus esmaltes Cubren muy bien Sobre el negro Es un color Que para stamping Es perfecto Yo les aseguro Que todos los esmaltes HH la cocedora H hacen esto sobre negro Todos Es bastante bueno Entonces Listo Voy a acabar Alguna duda entonces ya saben paso número 1 esmalto voy a hacerlo con esto esmalto, paso número 2 raspo de arriba a abajo saliendo de la placa recojo, paso número 3 ahí es ahí es recojo, reviso limpio rápido, tengo que volar aquí esto ya no me va a pegar y estampo si no me estampa entonces como estampo, presiono si no me estampa, no, si se me estampo entonces ya saben que pueden usar el cleanser, bien, fíjense que con sobrecolores claros este es de stamping, este es normal y pues se ven bastante similares este si cubre un poco más, pero se ven bastante similares, pero sobrecolores oscuros obviamente pues va a ser mucho mejor la diferencia o se nota, si se nota la diferencia, pero pues ya es para que vean que cualquier color de esmalte funciona para estampar listo clase a 1500 por hora porque ya me toca terminar antes que instagram no me deje guardar el live nos vemos mañana y el alcohol también funciona si yo creo que si prueben me encuentran en clase listo nos vemos si de todas maneras se nota se nota bastante bien si pero pues obviamente no es lo mismo usar un esmalte de stamping a un esmalte tradicional pero ustedes pueden usar todos y esa es la idea bien nos vemos mañana en clase a las 4 de la tarde vamos a ver acuarela les parece besos y abrazos al por mayor ya saben tenemos código de descuento vamos al taller en hlacosadera.com para todos los productos todo lo que ustedes quieran usar listo que quieran comprar 15% ese no se va a ver en mucho tiempo así que tengan en cuenta creo que ni siquiera para el lanzamiento así que ya ahí les digo chao gracias nos vemos mañana a las 4 4 4 5 5 6 6 12